Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro, frente a frente Extraña sensación, buscar adentro Mi libertad sentirme preso Frente al espejo, lloran mis miedos Miedo de sentirme solo, teniéndote Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel Miedo a no saber ni qué piensas Si te hago falta, que no se tira de mi ego Por la ventana y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Y solo hay uno, conjunto, generación Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpia, no sé si es justo Se dice que el amor puede ser ciego En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo, teniéndote Miedo a no sentir tus manos sobre mi piel Miedo a no saber ni qué piensas Si te hago falta, ganas de tirar mi ego Por la ventana y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Y tú, mi amigo, qué pensarás Si estás igual que yo Miedo a no sentir tu amor 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 Miedo a no sentir tu amor